No comas pan, prepara esta deliciosa receta para el desayuno. En un bol agregaré 100 gramos de copos de avena, 100 ml de leche. Lo mezclaré y lo dejaré reposar por 5 minutos. A continuación, voy a pelar y triturar un plátano. Antes de que se me olvide, dime desde qué ciudad nos estás mirando para poder enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para Irasema de Cepeda en El Salvador. Me alegra que estés disfrutando de nuestras recetas. Agregaré el plátano a la avena y mezclaré bien. Ahora voy a poner un huevo. Y lo voy a sazonar con una cucharadita de sal. Una cucharada de azúcar. Una cucharadita de canela en polvo. Finalmente, voy a agregar una cucharadita de levadura en polvo. Y lo mezclaré bien. Haz esta receta en casa y luego vuelve aquí para decirme qué te parece. Estoy seguro de que te encantará. Ahora voy a engrasar una sartén con aceite. Y voy a agregar una cucharada de la mezcla. Después de hornear un lado, giraré para hornear el otro lado. Haré esto con toda la masa hasta que se termine. Y nuestra receta está lista. Mira cómo quedó. Espero que hayas disfrutado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Si has llegado hasta aquí, deja palabra, muy rico, para que sepa que miro el video hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.